La crisis lechera que viven todos los productores del país también tiene desmotivados a los campesinos del Oriente Antioqueño. La razón de esta desmotivación es la gran cantidad de productos lácteos importados de países como Nueva Zelanda mediante los mecanismos que proporciona el Tratado de Libre Comercio y las cuatro naciones que conforman la Alianza Pacífico. No obstante, Luasquín Pérez, gerente de la cooperativa de lácteos UNILAC, indicó que además de la razón ya expuesta, hay mucha inconformidad en el gremio porque no se va a poder terminar el proyecto de pulverización de leche con el actual gobierno departamental, aunque se cuenta con más del 50% de los recursos. Según el gerente, el secretario de Agricultura de la Gobernación de Antioquia no ha mostrado mayor interés por apoyar la culminación de esta iniciativa, a pesar de que ha venido recibiendo el apoyo del Gobierno Nacional, anteriores gobernadores, varias agremiaciones del departamento y el alcalde de la Unión. Abro comillas, estábamos convencidos con el gobierno de Luis Pérez íbamos a terminar este proyecto porque era una petición de todos los pequeños productores de leche de Antioquia, por eso estamos buscando una reunión con el gobernador para convencerlo de la necesidad de este proyecto, cierro comillas, agregó Pérez. A pesar de la dura coyuntura, los campesinos de los municipios de la Unión Sonzonia Bejorral no han disminuido sus niveles de producción.